Sí, pero quiero que me lo digas. ¿Qué pasó? ¿Todo bien con Jessy? ¿Qué pasó? Yo me iba a dormir súper tranquila, me acostaba, me acomodaba, me quedaba muy, muy dormida. Y era cuestión de, no sé, dos o tres horas que mi mamá iba, que escuchaba, que me rezaba, que se acostaba a un lado, me acariciaba la cabeza. ¿Verdad? ¿Tengo que cuidarla? ¿De qué? Podemos hablar después y dejar que Jessy descanse. Está bien, está dormida. Está dormida.